historia del perú primer año lo del día de hoy va a tener lo siguiente mira muy atentos muchachos y recuerden que lo que voy resaltando es lo necesario a saber ya es lo necesario ya este material está en tu plataforma ya esto ya está ahí ya lo puedes tener revisar y ahora lo que estamos haciendo es la explicación del tema mira por acá mira cómo se llama en el punto se llama horizonte medio qué es un horizonte ya dijimos un horizonte es cuando una cultura abarcó gran espacio territorial gran espacio territorial gran espacio territorial eso es está bien o sea el área territorial que va a abarcar es bastante amplia y en el horizonte medio dijimos que habían dos culturas tiaguanaco igual el imperio wari y tiaguanaco pero también dijimos que una de ellas era la más importante la más relevante una es superior a las demás y esa una es el imperio war es el imperio war o sea profesor usted me está diciendo que ahorita por lo que ha presentado te ha guanaco te guanaco es como que complementaria exacto tiaguanaco es complementaria y agua naco es complementar está bien y agua naco es complementaria esto ni dudarlo eso ni lugar listo entonces comenzamos con que comenzamos con tiaguanaco comenzamos con tiaguanaco si hablamos de tiaguanaco por acá no tiaguanaco tiene lo siguiente tiaguanaco ya tiaguanaco en tiaguanaco que vamos a tener ya ok ubicación donde es la ubicación ya la ubicación ya la ubicación es en el altiplano de perú y bolivia en lo que geográficamente se conoce como la meseta del collao la meseta del collao altiplano de perú y bolivia la meseta del collao ya la meseta del collao en los alrededores del lago titicaca en los alrededores del lago titicaca y ahí está claramente especificado la ubicación de tiaguanaco mira todo eso es el territorio que abarcó mira todo eso es el territorio que abarcó pero 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 la parte principal está acá mira tiaguanaco o sea ahí está el centro no se ve profe vamos a colocarlo de verde tiaguanaco profe la frontera con bolivia exacto en esa parte de la frontera con bolivia pero más está para el lado boliviano que para el lado peruano pero entonces de bolivia lo que pasa es que antes no existía bolivia entiendes todo eso era el perú es por eso que se toma como una cultura también que se desarrolla en nuestro territorio ya no había ningún boliviano entonces entonces no había bolivia no existía bolivia profesor y como existió entonces como existió existió que bolivia bolivia nace del deseo de simón bolívar de separar simón bolívar por eso se llama bolivia ahora mira otra cosa más el descubridor es un cronista pedro cieza de león así se llama su descubridor que en un primer momento pensó que todo lo que había ahí era incaico que todo lo que había ahí era incaico o sea en un primer momento él pensó que todo lo que encontraba ahí era de los incas pero no luego se dio cuenta que era de otra cultura cultura de guanaco el periodo al cual pertenece horizonte medio y si no dice horizonte medio va a decir que cosa segundo horizonte segundo horizonte horizonte medio o también segundo horizonte en la religión el dios de los báculos el dios de las varas en este caso es la representación de guiracocha ya el dios de los báculos el dios de las varas es la representación de guiracocha es el dios máximo ok es el dios antropomorfo que tiene dos palos a los costados dos varas ¿entiendes? ese es el dios que puede estar representado en varios lugares en varios lugares está en Chavin está en Tiahuanaco y ahí está en Guari es un dios que aparece en todo el mundo andino un dios transversal en todo el mundo andino es como por ejemplo hay creyentes hay gente creyente en la actualidad que dice si existe un dios ¿cómo se llama? no yo solamente sé que existe un dios así te dicen entonces guiracocha sería igual guiracocha pasó por todas las culturas andinas desde Chavin hasta los incas todo ese periodo ¿entiendes? a eso se refiere entonces ya tengo el Tiahuanaco estos cuatro puntos importantes mira siguiente en economía agricultura de altura claro pues la agricultura es recontra difícil en la zona del altiplano si están a más de 4.000 metros del nivel del mar es difícil la agricultura por eso tuvieron que hacer técnicas que le permitieran desarrollar la agricultura ¿qué técnicas se utilizaron en la agricultura de altura? esto va a cambiar los camellones o guaru guaru los camellones o guaru guaru eso desarrollaron los camellones quiero un vaso hecho de cerámica no, no, no los camellones o guaru guaru no son cerámica los camellones o guaru guaru son chakras técnica chakras exacto una técnica agrícola una especie de forma de tener tus chakras ¿cómo profesor? así de esa manera Bueno, haces unos surcos grandes, unos surcos grandes donde colocas el agua, unos surcos grandes donde colocas el agua, ¿entiendes?, ¿ya?, ¿dónde colocas el agua?, por si acaso, ¿ya?, eso es lo que va a ocurrir, ¿dónde colocas el agua? Bueno, ¿cómo se llama esta técnica que me acaba de mostrar el profesor?, camellones o guaruguaru, camellones o guaruguaru, ¿qué me trata de explicar esta técnica, profesor?, mira, te trata de explicar lo siguiente, mira, observa bien, observa bien, dice ahí claramente, o no dice, yo te voy a explicar, hay un sol, ¿sí o no?, y el sol brinda los rayos solares, ¿sí o no?, entonces, ¿qué quiere decir?, durante el día, esta agua absorbe el calor, los rayos solares, y los almacena, para que cuando en la noche baje la temperatura, esa energía almacenada salga al ambiente, y de esa forma, no permitir que baje tanto la temperatura. Profesor, eso eran creencias, ¿no?, no, 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 esto es algo que sí funciona, esto es algo que es una técnica agrícola, es una técnica de agricultura, ¿entiendes?, es una técnica de agricultura, que sí funciona, ¿ya?, se llama camellones o guaruguaru, eso evita que tu cultivo, que tu plantita, se muere en el altiplano, eso lo evita, por eso ocurre algo raro, muchachos, ¿cuál es lo raro que ocurre?, lo raro que ocurre, es de que, en zonas cercanas al lago Titicaca, hace menos frío, que en las zonas alejadas, o sea, mientras más te alejas del lago Titicaca, hace más frío. El lago Titicaca funciona como si fuera un elemento termorregulador, o sea, durante el día absorbe la energía, y durante la noche, cuando baja la temperatura, la expulsa, y de esa manera, de esa manera, no baja tanta la temperatura en el altiplano como debería bajar, así funciona. ¿Ok?, ¿cómo se llama profesor?, tercera vez que te lo digo, camellones o guaruguaru, es la imagen que está al costado, además, tienes la ganadería de camellos, eso es la ganadería normal, en el altiplano si funciona, y la pesca lacustre, pesca lacustre significa pesca en el lago, pesca en el lago, ¿qué más utilizan?, le quitan el agua a los alimentos, y al quitarle el agua a los alimentos, nace el charqui, nace el chuño, charqui y chuño muchachos, charqui, la carne deshidratada, chuño, los tubérculos, ¿ok?, la papa, ¿ya?, eso es lo principal, y además que tienen una dieta variada, una dieta con gran variedad de productos, en cerámica de lejos, acá sí nadie se equivoca, aquí sí nadie se equivoca, ¿qué destaca?, el quero o vaso ceremonial, el quero o vaso ceremonial, el quero o vaso ceremonial, que es el que está acá a la derecha, ¿sí o no?, ¿quién no conoce el quero?, ahí está, ¿quién no conoce el quero?, ese es el quero o vaso ceremonial de Tiaguanaco, el quero o vaso ceremonial de Tiaguanaco, y aquí, en esta parte de acá dice, y el pebetero o saumirio, ¿qué es eso profesor?, es otro tipo de cerámica, es otro tipo de cerámica, ¿ya?, es otro tipo de cerámica, por si acaso, es otro tipo de cerámica, ¿está bien?, ¿ya?, eso es lo que debemos tener en cuenta, ya está, ¿qué más?, ¿qué más?, ¿qué más?, ¿qué más?, ¿qué más?, ¿qué más vamos a tener?, mira, por acá, escultura, si hablamos de escultura, profesor, ¿y esa cerámica para qué se utiliza?, esta de acá, este vaso es de carácter ceremonial, o sea, cuando habían ceremonias de carácter religioso, se utilizaba ese vaso, ¿ok?, se utilizaba ese vaso, por ejemplo, para beber la chicha de jora, por ejemplo, para beber la chicha de jora, por ejemplo, ese es un ejemplo de que para qué se utilizaba, ¿ya?, la chicha de jora, ¿ya?, para beber, de repente, el agua, para almacenar en un sacrificio la sangre, de repente, de repente, una llama, o sea, tiene distintos usos, pero en ceremonias, en ceremonias. Profesor, para ellos, la chicha de jora era como una cerveza. No, lo que es... ¿Una bebida alcohólica, algo? No, no, lo que es un hombre, una chicha, una chicha. Lo que pasa es que, si tú fermentas más esa chicha, se convierte poco a poco en una bebida alcohólica. Tú lo fermentas, ¿ok?, ¿ya?, mientras más fermentado esté, ¿no?, ahí es donde tiene su efecto más de alcohol. Pero si no, simplemente es una chicha más, es una chicha de maíz. Ese maíz se llama maíz jora, y por eso chicha de jora. Bien, ¿qué más? Lo más avanzado, la escultura, muchachos, la escultura. Hicieron monolitos antropomorfos, o sea, monolitos, mono, uno, lito, piedra, una sola piedra, antropomorfo, antropo, hombre, morfo, forma, monolito, forma de hombre, monolito, bennet, monolito, ponce, y además destaca 100% la portada del sol. La portada del sol que tiene la imagen de Huira, ¿ya?, ¿ok?, de esa manera, la imagen de Huira Cocha. Listo, ya está ya, la portada del sol. ¿Por qué, cuál es la portada del sol? Para los que no conocen la portada del sol, aunque la deberían conocer ya, ahí está la portada del sol. ¿Tú ves una imagen que está al centro? Esa imagen que está al centro, ¿quién es? Es un hombre que está agarrando dos varas, ¿sí o no?, dos palos, ¿sí o no?, está agarrando dos varas, está agarrando dos palos. Por lo tanto, ¿cómo se llama?, se llama Dios de las varas. Dios de las varas. Dios de los báculos. Exacto, Dios de los báculos. Y en una sola frase, profesor, Huira Cocha. Claro, es la representación de Huira Cocha, claro, ¿ok?, en la arquitectura utilizaron la piedra, ni dudarlo, piedra megalítica, ceremonial. Por eso dicen que sus construcciones, la mayoría, fueron de carácter, pues, ¿no?, en este caso, religioso. Piedra, todo es piedra, por si acaso, ¿ah?, todo es piedra. Ejemplos, Kalasasaya, el Pumapunco, el Templete, Kerikala. No me confundas arquitectura con escultura. Arquitectura es construcción, arquitectura es donde se vive, arquitectura es donde se hace la ceremonia religiosa. Escultura es tallado de un objeto, ¿entiendes?, es tallado de un objeto, esa es la diferencia, por si acaso, esa es la diferencia, ya no te vayas a olvidar, esa es la diferencia, por si acaso. Ya está, ¿qué más, profesor? Otra cosa más que debes tener en cuenta ahí, otra cosa más que debes tener en cuenta, es, mira estas cabezas clavas. Tiahuanaco tiene cabezas clavas, como lo ves ahí. Las cabezas clavas no son exclusivas de los chavín, ¿entiendes?, acá también lo hay. Esa es la arquitectura, ¿ok? ¿Y dónde está eso, profesor? Vamos por acá, mira, vamos por acá, vamos por acá. Esta, eh... Tomas tu avión, y tu avión te lleva, te lleva del aeropuerto Jorge Chávez, del aeropuerto Jorge Chávez, hacia lo que es, ¿qué cosa? Hacia lo que es donde están los restos de Tiahuanaco. Lo primero que tienes que hacer es viajar a Pucallpa, no, viajar a... ¿dónde está el lago? Huacho. ¿Huacho está el lago? Juliaca, Juliaca, Juliaca. Bueno, bueno. Juliaca, Puno, correcto. El aeropuerto está acá en Juliaca, ¿entiendes? El aeropuerto está acá en Juliaca. Y acá, ahí está, Aeropuerto Internacional Mancocapa. Correcto, hasta ahí llegas. ¿Está bien? Y de ahí sales, te vas a la ciudad, ¿ok? La ciudad de Juliaca. Tomas tu combi, y te vas a Puno. Pasas por toda esta carretera, y te vas a Puno. Acá está Puno. ¿Entiendes? Te vas a Puno. Después de ir a Puno, ya tomas tu combi, y te vas a la frontera. Por todo esto alrededor del lago vas a ir. Todo el alrededor del lago. Y después ya avanzas, avanzas, avanzas. Sigues avanzando, ¿ok? Sigues avanzando, y llegas a la frontera. Acá es la frontera. Desaguadero. Acá es la frontera. ¿Ya? Hay otras fronteras, claro, pues. Pero esta es la más internacional. Y por acá sigue la carretera. Sigue la carretera, y llegas, mira, acá. Antes de ir directamente a la Paz Bolivia, acá está Teahuanaco. ¿Ves? Ahí está Teahuanaco. ¿Ya? Ahí está Teahuanaco. Si vas en avión, si vas en avión, sales a las 6 de la mañana, en la tarde, ya estás acá ya. En la tarde. Y acá llegas al pueblito de Teahuanaco. Doblas de la carretera al lado izquierdo, por esta avenida que dice General Gámez, y llegas al pueblo de Teahuanaco, y del pueblo de Teahuanaco al costado está lo que es todo lo que corresponde a Teahuanaco. ¿Está bien? Eso es todo lo que corresponde a Teahuanaco. ¿Ya? Por ejemplo, esta es la portada, la entrada, de lo que es Kalasasaya, por ejemplo. Kalasasaya es esto. Este es Kalasasaya. Y al frente de Kalasasaya está el templo subterráneo. Mira, ve. Subterráneo. Está bajo el nivel de Kalasasaya subterráneo. Y por si acaso, si yo entro al templo subterráneo, si yo entro al templo subterráneo, por ejemplo, vamos a bajar acá por la escalerita, ya, para no malograr las cosas, porque este es el original y acá la escalerita, agarra así que cosa, vas a ver unos elementos al centro. Estos elementos se le llaman monolitos. No antropomorfos, monolitos, simplemente. Monolitos, así es. Y a los costados de este templo, mira, si tú eres observadora, mira, mira, mira. Están ahí las cabezas que te dije. ¿Ves? Las cabezas en todo el alrededor. José. Dime, dime, dime. ¿Por qué la imagen que enseñó se veía grande y ahí se veía pequeño? Claro, es que a veces depende de la perspectiva, pues, o sea, ese depende del tipo de foto que agarras y presentes. ¿No? Nada más que eso. No depende de otra cosa. Profe, eso ya es en Bolivia, ¿no? Esto todo es en territorio boliviano. Hemos pasado la frontera Perú-Bolivia. Profe, y en Bolivia es el triple que frío de en Cusco, ¿no? Claro. Ya subí nuevamente y voy a entrar a lo que es el templo de Calasasaya. Voy a entrar. Entonces, ya estoy adentro. ¿Cómo que ya está adentro, profe? Claro, pues, ya estoy adentro del templo. ¿No me crees? Mira por acá. Ahí está la puerta. Ahí está la puerta que mirábamos desde afuera. Ahí está la puerta. Ya entré y entonces, ahora, me dirijo a ver, por ejemplo, una escultura. Ahí está la puerta. Una escultura. ¿Cómo se llama esta escultura? Ahí está. Forma de hombre, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo se llama? Monolito antropomorfo. ¿Ves? Esto es escultura. Monolito antropomorfo. Y si tú eres observador o observadora, mira acá al fondo, ¿ves? ¿Ves algo ahí? Acá al fondo. Número, cocho. Exacto. Esa es la portada del discurso. Exacto. La portada o la puerta del sol. Eso es. La portada o la puerta del sol. ¿Dónde, profesor? En la esquina del templo. ¿No me crees? Aquí está. Esa es la portada del sol. ¿Ves? Y ahí al centro, como dijimos, ¿ves la imagen de Huirá? Cocha. El dios de las varas. El dios de los báculos. Esta es la portada del sol. Profe, ¿y dónde estaba la entrada? La entrada estaba ahí abajo. Ahí lo ves de entrada. ¿Y dónde está el monolito, profe? Acá está el monolito que estábamos viendo. Y acá está la portada del sol que lo estamos observando ahorita. Y más allá hay incluso otro monolito. Allá al fondo hay otro monolito por si acaso. ¿Ya? ¿Dónde, profe? Allá al fondo hay otro monolito. ¿No me crees? Vamos a avanzar un poquito para que de esa manera me creas. Este es el otro monolito. Monolito el fraile. ¿Ya? Que también encontramos aquí. Ahí está otro monolito antropomorfo. ¿Ves? El fraile. Monolito antropomorfo en el templo de Kalasasaya. Escultura. Profe, ¿dónde está la portada del sol? Allá está la portada del sol. Profe, el primer monolito ¿dónde está? Acá en la puerta. Acá está la puerta y acá está el monolito. ¿Me entiendes? Entonces, todo lo vamos a hacer, todo eso lo que acabamos de encontrar. Claro, claro, claro que uno como viajero, como profesor puede ir sin ningún problema a estos lugares. Lo que sí, lo que sí, es el único lugar donde sí he sentido frío. O sea, frío, pues, lo que es acá en Lima frío es un juego de niños, es algo de yapa, ¿no? O sea, es algo de, así algo bastante simple. En cambio, en el altiplano, cuatro mil metros del nivel del mar, duermes con cuatro frazadas, con pantalón de lana, con chompa y casaca, con tu chullo y orejeras, y hace frío. ¿Ok? Hace frío. Bien, entonces, eso es lo que debes tener en cuenta. Y ahora, profesor, nos vamos a el Imperio Guari. Si te dicen Imperio Guari, es porque se impone Imperio Imposición. Imperio Imposición. ¿Está bien? El Imperio Guari. Su ubicación, ¿dónde está, profesor? Su centro está en Viñaque, Ayacucho. Viñaque, Ayacucho. El norte hasta Lamballega y Cajamarca. El sur, Moquegua y Cusco. ¿Ya? Moquegua y Cusco. Entonces, ese es todo el territorio que abarca. Si abarca gran espacio territorial, ¿qué cosa es, muchachos? ¿Horizonte o intermedio? Horizonte. 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 Intermedio. Horizonte. No, no, no. Los intermedios son regionales. Horizonte. Ahí. Cuando abarca gran espacio territorial. Ahí. Ahora, ¿quién descubre el Imperio Guari? Luis Guillermo Lombreras. ¿Quién descubre el Imperio Guari? Luis Guillermo Lombreras. Luis Guillermo Lombreras. ¿De dónde sale Guari? Mira, y esto te voy a preguntar sí o sí. Esto te voy a preguntar sí o sí. Te lo aviso el día de hoy. Guari nace de la fusión cultural. De la fusión cultural de Nazca, Mazguarpa y Tiahuanaco. Ya está. O sea, yo junto a Nazca más Guarpa que es otra cultura y Tiahuanaco fusiono las tres. ¿Qué me sale? El Imperio Guari. Guari. Así es. Nazca le enseñó a Guari el urbanismo, o sea, la forma de construir. Guarpa es la gente que vivía en Guari. y Tiahuanaco le enseñó la religiosidad, la creencia en el dios Huiracocha. Eso les enseñó. Entonces, ahí está el origen. Ahí está el origen. ¿Qué más, profesor? Periodo. Acá claramente está. Los que se dieron cuenta de esto al toque respondieron. Horizonte medio. No hay horizonte medio. Segundo horizonte. Ya está. De esa forma es. ¿Está bien? Un segundo, un segundo, un ratito. Entonces, horizonte medio, segundo horizonte. ¿Qué más? Mira todo el territorio que abarca. Es un territorio inmenso. Por eso se dice que es horizonte. Incluso el mapa faltaría todavía agrandar un poco más. Mira, yo lo agrandaría así. Todo esto sería Guari. Quedó un poquito más. Eso es Guari. Profesor. Profesor, todo Perú, ¿no? Ninguna frontera o sí. Dime, dime. Todo Perú, ¿no? Ah, sí. Claro, gran parte del Perú. Gran parte del Perú. Por eso es horizonte. Y mira, esto que tú ves acá, todo eso de ahí que acabo de resaltar con color amarillo son sus ciudades importantes, conocidas comúnmente como ciudades cabeza o cabecera de región. Ciudades cabeza o cabecera de región. Son las ciudades que le pertenecen a Guari, por si acaso, para controlar ese extenso territorio. Pero, ¿qué más tiene el Imperio Guari? Tiene, por ejemplo, en economía, la agricultura normal, la ganadería normal, pero hay algo que sí comienza a destacar tremendamente. Algo que comienza a destacar tremendamente. Y en este caso, lo que comienza a destacar tremendamente es el comercio. con la creación de los catus o ferias, se crean catus en las distintas ciudades que te mostré en el mapa, estas, se crean catus o ferias para poder intercambiar productos, para poder intercambiar productos. En política es un estado imperialista, ya dijimos, imperialista, militarista, ya, militarista, expansiva, ya, expansiva, esa es la idea que se tiene, imperialista, militarista y expansiva. O sea, es de carácter panandino, ya te dije, cuando te digan panandino, panperuano, es porque es un horizonte, o sea, en otras palabras, es una cultura que abarcó gran espacio territorial, punto. Es considerado por si acaso el primer imperio andino, el primer imperio andino, eso es considerado, el primer imperio andino, o sea, la primera vez que hay un imperio en el Perú, ese es Wari, y para controlar ese extenso territorio de Wari, se crearon, se construyeron centros administrativos regionales. ¿Cómo se llama el centro administrativo acá? se llama se llama por si acaso ciudad cabecera de región. Todas esas resaltadas de color amarillo son ciudades cabeceras de región. Ayudan en la administración de Wari. Ayudan en la administración de Wari. Y por último en cerámica elaboraron vasijas, botellas, ¿ya? Todo ello por si acaso. Botellas, vasijas, cántaros, urnas, etcétera, etcétera, etcétera. Cerámica de todo tipo. Es un imperio, pues, es un imperio, así que las urnas serían lo que más destacan. Grandes vasijas llamadas urnas. ¿Cómo que son, profesor? La que estás viendo acá. Mira, y como profesor voy a saber que esa es una cerámica Wari. Mira, date cuenta de su figura central de la cerámica. Dime, ¿a quién ves ahí? Observa, ¿a quién? Al dios Huiracocha. Ahí está. El dios Huiracocha, ahí no ves. El dios Huiracocha. Claro, ahí está el dios de las varas. Pero, ¿sabes qué? Tú me puedes decir, profesor, pero usted dijo que lo puede encontrar en Chavín, en Tiahuanaco y ahora en Wari. Pero, si me pregunta, ¿a dónde pertenece esa cerámica? ¿Yo cómo voy a saber? Porque tengo tres opciones. Mira, hay algo por lo cual nunca te vas a equivocar si ese dios Huiracocha representado pertenece solo a Wari. Absolutamente a Wari. Nada más. ¿Cuál es la característica, profe? Dígamela de una vez. Míralo a los ojos. ¿A quién, profe? A Huiracocha. Míralo a los ojos. Míralo a los ojos. ¿Qué parece? ¿Qué parece? ¿Ya lo ubicaste o no lo ubicaste? ¿Al dios Huiracocha? Claro, ¿ya lo ubicaste al dios Huiracocha? Sí. Sí. Ahora, míralo a los ojos. ¿Ojos de león? ¿Esta que se mira en creci? ¿Quién los ojos de león? ¿Quién es? Los ojos los ponen al centro. ¿Los virolo? Como una media luna. Sí. Así. Bicolor, 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 bicolor. Exacto. Ok. O sea, profesor, para poder saber eso, tengo que mirarle a los ojos. Y tiene los ojos mirando hacia el centro. ¿Cómo le llaman eso? Visco. Es el dios Visco, muchachos. Esa representación de Huiracocha es el dios Visco. Así se le va a denominar. Por si acaso, el dios Visco. ¿Vale? Nunca te vas a desolidar. Donde veas los ojos de ese tipo y que veas de Huiracocha es el dios Visco. es el dios Huiracocha. Es el dios del mundo antiguo. Y profesor, ¿por qué le dicen Visco a Huiracocha? Por la forma de sus ojos. ¿No ves? Ay, claro. Por la forma de sus ojos. Incluso una compañera tuya dijo algo que es una investigación. Dijeron, yo lo he escuchado. Dijeron, hay alguien que dijo acá, en el aula, dijo, profesor, parece este, como, la luna. Sí, profesor, me parece eso. Y entonces, es cierto, también se dice que los Huari trataron de hacer en los ojos de este, de esta cerámica, las fases de la luna. Por eso sus ojos están así. Dios Visco o Dios que presenta las fases de la luna. ¿Qué más, profesor? Arquitectura, consolidación del urbanismo, ¿qué significa el urbanismo? Mira, a ver, fácil, fácil. Si tú vives, por ejemplo, si tu zona se llama urbanización, o sea, quiere decir que allá hay urbanismo. No entiendo, profesor. Ya, te explico. El urbanismo es cuando tú, antes de ir a vivir ahí, ese lugar tiene condiciones para poder vivir. ¿Cómo que condiciones? O sea, ya sabes dónde están las pistas, ya sabes dónde están las veredas, ya tienes agua, desagüe, solamente es cuestión que te conectes. nada más. A eso se le llama urbanismo, o sea, a planificar primero el lugar que vas a utilizar como vivienda. Urbanismo. Así es, por si acaso, por si acaso, urbanismo, ¿está bien? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cómo se llamaban los centros administrativos? Ciudades Cabecera de Región. Acá está bien. Ciudades Cabecera de Región. ¿Cuáles eran? Ya, pues ahí en el mapa tienes a todititas las ciudades, mira. ¿Cuáles destacan? Destaca Viñaje porque es la capital. La capital. ¿Ya? También está presente Huiraco, Chapampa. Tiene Piquillacta. Cajamarquilla. Eso está en Lima, por si acaso, Cajamarquilla está en Lima. También es un centro huari, por si acaso. En la religión ya te dije ya, la creencia en el dios de las varas Huiracocha, ahí no hay problema. La creencia en el dios de las varas Huiracocha, creo que ahí no hay problema. Y por último, ¿por qué cayeron los huaris si eran un imperio poderoso con muchas ciudades cabeceras de región? ¿Por qué cayeron? Yo te pregunto, tú eres Huiraco, tú eres la capital. ¿Entiendes? Y entonces, entonces, como tú eres la capital, entonces, ¿ya? Tú eres los demás compañeros tuyos son las provincias que ves acá, no la capital, las provincias. ¿En algún momento qué va a pasar? ¿Qué va a pasar entre la capital y las provincias? ¿Se dividen en cuatro partes? Se dividen. No en cuatro partes, pero sí se dividen. Porque todas las ciudades trabajaban para la capital, para Huari, para Viñaque. Y ellos dicen, no puede ser, siempre trabajamos para ellos, todos los beneficios se los llevan ellos y no puede ser así. Y yo te pregunto, cuando se revela uno. Se revelan todos. ¡Correcto! Así es. Se revelan todos. Y entonces, comenzó la rebelión masiva. Huari tuvo que mandar a su ejército para poder combatir contra todos ellos. ¿Ya? Pudo hacer eso, por si acaso. En algunas ganó, en algunas perdió. Y un pueblo que estaba por ahí cerca, ¡plum! Aprovechó para darle su estocada final a los Huari. Por eso dice acá en la diapositiva, ¿cómo fue el final de los Huari? Con las rebeliones internas de sus ciudades cabeceras de región. Las rebeliones internas de sus ciudades cabeceras de región y la invasión de los Chancas. ¿Ya? Ahí está. Listo. Eso es. Rebeliones internas y la invasión de los Chancas. Eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos y eso corresponde a qué cosa? Al denominado horizonte medio. Horizonte medio. ¡Gracias! ¡Gracias!